Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro como conseguir el trofeo, como romper el hielo que consiste en arremeter contra 5 enemigos congelados para congelar los enemigos necesitaremos el arma que estáis viendo que es la cubitera y simplemente disparamos a los enemigos, los congelamos, los convertimos en esta especie de cubitos de hielo y luego a continuación le damos al cuadrado cuando estemos cerca de ellos o sea, le golpearemos con el martillo y los destruiremos cuando hayamos hecho esto 5 veces, habremos conseguido el trofeo hay un desafío de las ruinas de Scarsu, en la copa de plata donde nos obliga, ya lo veis, a destruir a 25 enemigos por lo tanto, si vais a por estos desafíos, si o si os va a saltar este trofeo pues bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego a continuación ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!